Pues se acerca la elección presidencial en Estados Unidos y a juzgar por las encuestas el presidente, el expresidente Donald Trump tiene pues muchas posibilidades de regresar a la Casa Blanca, sin embargo, está enfrentando una serie de problemas legales y pues está por verse si esos problemas legales no se atravesarán en su intención de volver a ser presidente de Estados Unidos. Vamos a platicar de este tema con nuestro colega, el periodista Juan Carlos López de la CNN en Washington, quien nos acompaña en el programa El Día de Hoy. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muy buenos días. Acá pendientes de lo que está ocurriendo, lo mencionas, la Corte Suprema en este momento está escuchando argumentos sobre uno de los muchos problemas legales que tiene Donald Trump. En este caso, si lo pueden excluir o no de la boleta electoral en Colorado. ¿Por qué no hacemos rápidamente un repaso de cuáles son todos los problemas legales que enfrenta y que eventualmente pudieran significar una complicación para su intención de regresar a la Casa Blanca? Y hay un tema que es bien interesante. El imprenta 91 Carlos a nivel federal, pero además tiene un proceso por fraude hipotecario que estamos esperando en cualquier momento se conozca. La sanción que le podría ser impuesta a la Fiscalía pidió 370 millones, es un juicio civil. Ya ahí se determinó que él y sus empresas son responsables de fraude fiscal. Ahora es la multa. Ya en el caso de la periodista Jean Carroll, ha perdido, ha tenido dos fallos también de carácter civil. En uno le otorgaron 5 millones a la periodista, quien denuncia haber sido agredida sexualmente por él. El segundo fallo fueron 83,3 millones de dólares que le han otorgado. Y el juez determinó que Trump sí la agredió sexualmente. Tiene pendiente un juicio en Nueva York por el caso de Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, quien reveló que había tenido una relación íntima con Trump. Y ahora la pregunta es si él escondió la forma en que le hizo un pago de 130 mil dólares. Ese es otro juicio que tiene pendiente y esto es en Nueva York. Esto no es en nivel federal. Tiene además a nivel federal un proceso que tuvo un desarrollo importante ayer cuando una corte de apelaciones dijo que no tiene inmunidad total como él exhibía. Por los hechos de la insurrección del 6 de enero de 2021, ese juicio debía comenzar el 4 de marzo. Ahora la fecha no está clara y él tiene la opción todavía de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Además de eso hay otro caso que es el de los documentos clasificados que se llevó de la presidencia y que se llegó a devolver que está siendo manejado desde la Florida. Entonces hay una serie de procesos que enfrenta, pero aquí lo más importante es que puede ser condenado en estos casos y eso no le impide ser candidato y tampoco le impide llegar a la presidencia. ¿Podría, en un caso hipotético, en donde es hallado culpable en uno de estos casos federales y lo condenan a prisión, ser presidente de la cárcel? Sí, yo vi un precedente, no de un candidato importante, de un candidato me parece que socialista a principios del siglo XX que estaba en la cárcel mientras hacía campaña. Entonces, no sé si es el único, pero es un precedente que se ha mencionado para el caso de Trump. Exactamente, y en el caso de Trump, él es experto en dilatar, lleva una carrera en el sector privado dilatando procesos legales y eso es lo que está intentando hacer ahora. Por eso ese fallo de la Corte de Apelaciones es tan importante, porque si le hubieran dicho que sí, que tenía la inmunidad como él creía, se le caían esos casos. Pero la Corte, en términos bastante claros, dijo que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Y lo que ha favorecido su campaña es precisamente que a partir de que le presentan cargos, estos cargos federales, empieza a subir, empieza a recaudar más fondos. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, quien se veía como un candidato muy formidable, empezó a caer y Trump empezó a subir y empezó a recaudar más fondos, porque su argumento es que es un perseguido político y su base, entonces por ahí está la cosa con Trump. ¿Podríamos decir que está jugando el papel de víctima y esto le ha arredituado en el apoyo popular? Ese es Trump, lo fue desde antes de la campaña de Trump, es tan hábil que siendo un multimillonario, logró convencer a su base de que él es el hombre del pueblo y eso es lo que está haciendo ahora. Por eso cada vez que, digamos, hoy seguramente ya su campaña está pidiendo fondos y la gente le envía el dinero, ha recaudado muchísimo, muchísimo dinero y está bajo, tiene el control total del Partido Republicano. Supongo, Juan Carlos, que sus gastos, los honorarios de sus abogados deben ser cuantiosos, ¿no? Pues nada más de fondos de campaña y esto lo está impactando, porque hay algo, Pascal, que es claro, Trump no tiene rivales para ser el candidato del Partido Republicano. Por ejemplo, Nikki Haley, la ex donadora Carolina del Sur y su embajadora, acá su clínima derrota vergonzosa en Nevada, era la única candidata en la primaria republicana. Allá había el martes primaria y hoy hay asambleas en donde está Trump y es quien se lleva a los delegados porque el partido no reconoce las primarias. Ella participó como candidata única en las primarias y quedó en segundo lugar, siendo la única candidata. Entonces, Trump como candidato no tiene rivales, pero ya como candidato a la presidencia, es otro cuento porque su campaña nada más se gastó 50 millones de dólares de fondos de campaña en la defensa legal de Trump. Otro fondo que recaudó después de salir de la presidencia, que llegó a los 270 millones de dólares, pues ahí los fondos no se fueron tanto para los abogados, pero es mucho dinero, mucho tiempo y mucha atención que le ha servido con su base para reforzar esta denuncia de que es perseguido por Biden y por el gobierno y por el Estado profundo, pero también le está costando mucho dinero a sus seguidores y a su campaña. Suele repetir la frase de que él es víctima o él es blanco de la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Oye, Juan Carlos, estos estados en los que se intenta impedir que esté en la boleta, ¿qué efecto pueden tener sobre la elección general, la elección de noviembre? Pues si, dependiendo de lo que diga la Corte, ¿cuál es la disputa acá? Hay una enmienda a la Constitución, la 14, que fue implementada después de la guerra civil para excluir del gobierno a quienes habían participado en respaldar a Azul, en traicionar al gobierno federal de Estados Unidos. Si este argumento de Colorado es válido, otros estados podrían hacerlo. Entonces ya Trump, por ejemplo, podría no tener acceso a los delegados de un estado de Colorado o a Maine, donde dicen que no puede estar en la boleta, pero todos han dejado esto supeditado a que la Corte Suprema se pronuncie. Recuerda que el voto popular no es el que define la presidencia del Estado. Sino los votos electorales. Entonces podría perfectamente Trump, podemos ver un escenario inverso a 2020, podríamos ver a Trump ganando el voto popular, pero perdiendo el colegio electoral, o ganando Biden, pero con estados en donde no compite con Trump. Lo que te digo, yo anticipo que sea cual sea el resultado de las elecciones de este mes de noviembre, va a haber el mismo caos, en cierta manera, por parte de Trump, porque él no acepta la derrota. Y eso es lo que está preparando desde ahora. Es un escenario muy complejo porque Trump ha dicho que se cansa de ganar, pero lleva de la elección presidencial, la primera elección que volvió a ganar, fue la primera de la Asamblea de Ángeles. Sí. Aparte de Colorado, si mal no recuerdo, Maine también tiene un recurso de este tipo, ¿verdad?, para impedirle estar en la boleta. Pero los que ya han tomado decisiones son Colorado, con un pario de la Corte Suprema, y Maine, una decisión de la Secretaría de Estado, pero ambas decisiones han quedado suspendidas hasta que la Corte Suprema se pronuncie y diga, sí, Trump está cubierto por la insurrección, porque él no ha sido condenado ni acusado por la insurrección, aunque la Corte Suprema de Colorado dijo que él sí participó en él. Considerando que la Corte Suprema de Estados Unidos es mayoritariamente conservadora, con tres jueces nombrados por Trump, ¿podemos hacer algún tipo de pronóstico respecto de la decisión que tome? Pues él le está enviando mensajes a sus tres magistrados a su estilo, que es un estilo muy de, sí, entre los oyentes están seguidores de la saga del padrino, pues así se comporta Donald Trump y ha estado enviando mensajes sobre cómo él los designó y les dio su cargo y espera que haga su favor. No se descarta, pero es que es una Corte de amplia mayoría conservadora. Y acá hablaba con un abogado, Pascal, que decía, el tema de la enmienda 14 es que Trump no ha sido acusado ni condenado y creen que ahí estaría la ventana que lo podría favorecer, además del caos que generaría que no esté en un estado o en el otro y si se está negando la voluntad de los votantes de elegir a quienes quieran, porque si no pueden votar por su candidato, dirían que se están quitando el voto. Sí, porque digamos que si la Corte avala esto y en cascada varios estados sacan a Trump de la boleta, pues va a haber ciudadanos de Estados Unidos que digan eso, no me están dejando elegir a quien yo quiero y quizá para la salud de la democracia estadounidense pues eso no sea bueno. No, y un estudio de una universidad en California decía que Estados Unidos ya no es una democracia plena, que Estados Unidos es un término, traducido al español no suena tan elegante, pero es la anocracia, que es una autocracia combinada con la democracia y dice eso es lo que hay en Estados Unidos ahora. Mira, por ejemplo, hablando de la relación con México, el tema de la frontera, ya México sobrepasa a China como principal socio comercial de Estados Unidos, pero ayer en el Senado los republicanos mataron un proyecto de ley sobre inmigración que habían negociado con los demócratas y uno de los senadores, James Santos de Oklahoma, uno de los negociadores reveló que recibió amenazas de que le iban a acabar la carrera si esto pasaba porque necesitaban esta crisis en la frontera con los migrantes para la elección de noviembre. Ese es el estado en este momento de la democracia en Estados Unidos, donde vuelvo a la analogía con el padrino, esto parece que en el sentido es una pelea mafiosa. Y esa decisión de los republicanos pone de manifiesto la fuerza que tiene, la influencia que ejerce Trump sobre las bancadas de legisladores de ese partido, ¿no? Es el líder natural del partido, él dio la orden, él no quiere ese proyecto, no le conviene para su reelección. Y mira el nivel de influencia que tiene Trump, que la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDonnell, que no es sobrina del senador Mitt Romney, ya desde ayer se está reportando que dejará su cargo después de las primarias de Carolina del Sur el 24 de febrero. ¿Por qué deja su cargo? Porque Trump está molesto por dos razones. Porque Nicky Gainey no se ha retirado, entonces él no lo han podido declarar como el candidato ya del partido. Y segundo, porque el Partido Republicano está recaudando menos fondos que el Partido Demócrata. Eso no era lo que decía, pero yo te decía, hay un desgaste con Trump, hay un desgaste con toda esta política, y pues la política aquí y en todos lados, pero especialmente aquí se mueve con dólares y si no recaudan, pues la situación para Trump se complica, que está gastando mucho dinero en la defensa de todos los casos que tiene. Juan Carlos, respecto del voto latino, ¿qué dicen los sondeos? ¿Qué tanto interés genera Trump en la comunidad de origen latino? Mira, hay un fenómeno que lo decían, lo dicen también líderes en América Latina, es que cuando alguien empieza a escalar y pasa del nivel de pobreza a la clase media y empieza a mejorar su nivel, pasa de ser de tendencia liberal, producto de tendencia socialista, a volverse conservador. Eso se ve entre los latinos, que a medida que avanzan, muchos empiezan a respaldar a Trump. ¿Qué dicen las encuestas? Que todavía el respaldo es mayoritario a los demócratas, que hay un segmento importante que respalda a Trump, pero ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano están haciendo un énfasis todavía fuerte en buscar ese voto, que normalmente vimos en Carolina del Sur, el voto negro se fue con Biden, que era la meta de los demócratas. Entonces, los latinos sigue siendo una mayoría considerable a favor de los demócratas. La pregunta es el margen. El último presidente que logró un margen importante antes de Trump fue George W. Bush, como un 35%, pero Trump se le acercó porque, irónicamente, muchos, esto es una anécdota, algún día llegué a un centro comercial y había una de estos centros de envío de pizza y el conductor me reconoció y nos pusimos a conversar. Entonces, me dijo, no, yo llegué hace cinco años, llevo hablando, acabo de traer a mi esposa y a mi hijo, pero ya es hora de cerrar esa frontera porque está entrando mucha gente. Sí, bueno, pues sí, cambia el punto de vista, ¿no? Conforme, pues, el tiempo de estancia en Estados Unidos y también, como tú dices, cuando la familia va ascendiendo económicamente. Oye, el estado de Texas, que es tan importante en los votos del colegio electoral y que ha sido, pues, ganado en las últimas elecciones por los republicanos, ¿está en duda para el Partido Republicano o puede, en esta elección, podría votar mayoritariamente el demócrata? No hay duda, pero sí se acercan los demócratas, pero van tomando más espacio y creo que las medidas que está tomando Regal o que está tomando el fiscal general, que son bastante extremas, están teniendo ese efecto y es que, por ejemplo, en el tema de la salud reproductiva, en el tema de inmigración, en el tema de las leyes que han pasado, que permiten el retiramiento racial de cualquier persona por la policía se considera que tiene apariencia de indocumentados. ¿Cuál es la apariencia de un indocumentado? Eso es imposible de definir, pero probablemente se entiende como personas de aspecto latino en un estado con una profunda historia latina que fue parte de México, que tiene en una población latina eje del estado, pues obviamente esto crea tensión, pero los demócratas todavía no creo que estén al punto de arrebatárselo a los republicanos, aunque va pasando de un estado como son aquí los colores, los rojos son los republicanos, los azules son los demócratas, un estado que cada vez va volviéndose más político. Pues muy interesante, Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y la información que nos has dado, muy amable. Con mucho gusto, que tengan un feliz día. Gracias, gracias nuestro colega, Juan Carlos López, periodista de la CNN en Washington. ¡Gracias! ¡Gracias!